El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 13 de mayo la iglesia celebra a Nuestra Señora de Fátima. Salmo 97. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya.